La cultura viva de la provincia de la convención La cultura viva de la convención La cultura viva de la provincia de la convención La cultura viva de la provincia de la convención La cultura viva 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 de la convención ¡Gracias! 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 ...presentado por la Comunidad Campesina de Lucma! ¡Gracias! ¡Gracias! Grimando Santa Cruz con un abrazo cordial Toda la gente linda de Vincabamba Ahí está el muñeco de los huaracay Donde alrededor nuestros hermanos Tienen que hacer el huaracanácul Es parte de la costumbre y la tradición En los carnavales en el distrito de Vincabamba Los miércoles El miércoles en Iza se hace el remate Con el de los huaracay en distintos lugares A la Bolo Solmayapo, Pantaz, Ranguno de la Nueva Recibe el aplauso de parte de nuestras autoridades Los hermanos de la comunidad campesina de Luzma Ahí están hermanos, agricultores en este sector Un saludo cordial a don Alejandrín Marán Muchas gracias también a toda su vida familia A nuestro amigo Joel Huayca Y a todos los que nos dicen También el saludo para nuestras autoridades Nuestros hermanos de la comunidad campesina de Luzma Presentes en este concurso Los hermanos campesinos de Luzma Los hermanos campesinos de Luzma Los hermanos campesinos de Luzma No solamente con este tipo sino también con todo Con todo lo que existe en la zona Con la famosa parua La flor de maíz También con la famosa puya La parte alta De la zona candina Y los de la zona ya de Pane Con los ojos de granadilla Chosay, chosay, chosay Y vamos los últimos Chayga, chayga, chayga Parece que comienza Bolosoboraca Es una costumbre tradicional Los miércoles de ceniza Se hacen remate con el Bolosoboraca Está ahí en distintos lugares En distinto Vilcadamba Para mis mujeres Que entran al ruedo Y por supuesto En las mismas condiciones En Guaracanacuy Como en Vilcadamba Ahí está la fiesta Ahí está el profesor Listo para el Guaracanacuy Un abrazo De amigos Y la fiesta continúa O sea, acá no hay rencor nada Así que le hayan reventado El mucho Que hay más Munei Kauze Munei Kauze Gracias por ahí Gracias por ahí Jorosoboraca David Marga No está Ahí, ahí, ahí Chayga, chayga, chayga Kusudiki Vilcadamba Y hasta Presente Ahí está Vamos Y hasta el chiste Mano Y hasta Y ya está Y ya está Y es que Parcetín Esos son los carnavales convenciados Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A tus hermanos De la comunidad Capricina De Lucma Presentes ellos También en este concurso Gracias papá Y usted Y usted Chacate más Esa papancia Gracias papá Unina abogada Projeta Projetora Projetora Unina abogada ¿Eh? No hay Unina abogada Unina abogada Ah ¿Qué ganaste? Unina abogada Projetora Algo a las reinas Algo a la guapa Gracias aplausos 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 A ver aplausos A esta danza Esos aplausos Señoras y señores De esta forma Estamos concluyendo La participación De la INCAMBA Roberto Que macho 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 En la guerra Todo pasa No Todo vale Muchas gracias A nuestros hermanos De Lucma Por haber estado presente En este interesante Conocimiento Y por supuesto También Que macho 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 Ahí está Uy Que macho La señora Apapuichi La señora Seguida También El macho Apapuichi Apapuichi No está callado Ahora sí Apapuichi Apapuichi Hasta listo Apacapuy Apacapuy Pusa Muchas gracias Nos ha acompañado Hasta el último También El alcalde Cita Vincabamba El ingeniero Justo con hoy Muy amable Gracias Bueno Hay caballos Pocos 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 Pocos